Pestaña diseño. Vamos a ir a diseño. Nos vamos a encontrar con grupos como temas, variantes y personalizar. Tenemos ya algunas diapositivas puestas acá. Son nueve diapositivas y ellas pueden tener un tipo de presentación. Por ejemplo, aquí tenemos la presentación de oficina. Acá tenemos la presentación espiral. Aquí tenemos la presentación faceta. Tenemos la presentación galería. La integral y así hay muchas presentaciones. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar la presentación faceta. Inmediatamente todas van a tomar este tipo de presentación. ¿Correcto? Puedo tomar otra presentación que es esta. Y todas van a tomar la presentación. Que en este caso fue este tipo de presentación. La podemos ver acá. Esta presentación de galería. ¿Correcto? Entonces, ustedes buscarían la presentación que más se adecua a su tema de trabajo. Y las podrían ir implementando. Pueden ver en la parte superior acá. La presentación desde el principio. O también en la parte inferior. Presentación con diapositivas. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si yo aprieto cualquiera de las dos. Presiono esto e inmediatamente me va a dar la presentación. Le hago un clic. Y inmediatamente me va pasando las diapositivas. Hasta poderlas yo terminar. Listo. Fin de la diapositiva. Vamos a repetirlo con lo que está acá. Y da igual. Fin de la diapositiva. Listo. Bien. A cada una de estas le podemos poner variantes. Por ejemplo, este tipo de variante. ¿No? Entonces, hay varios tipos. En este caso, tenemos estas variantes de este tema. Porque si tomamos otro. Va a haber otro tipo de variantes. ¿No? Si se dan cuenta. Entonces, ya vemos el tema. Y si queremos hacer alguna variante. Pues la desarrollamos. ¿No? En su variante. Entonces, podrían ser de esta manera. Ahora, como ya sabemos que hay temas y que hay variantes, también podemos darle un tamaño. Es un... Acá hay un estándar 4, 3. Un panorámica o personalizar. ¿No? Por ejemplo, si ustedes quieren vertical, de la diapositiva o horizontal, para panorámica. Entonces, tenemos también todos estos tipos de presentaciones para la diapositiva. ¿No? Bueno, nos quedamos con la que nosotros tenemos. Este es el ancho. Este es el ancho y el alto. Y bueno, pues, numerar las diapositivas desde la número 1, que ya la estamos mirando por acá. Bien. Podemos aceptar. Le vamos a quitar el tema. Lo vamos a poner en... Inicialmente puesto. El tema inicialmente puesto. Y le vamos... Podemos darle a cada una un... Digamos, un tema. Dar formato de fondo. O dar formato al fondo. Entonces, si selecciono esto, yo puedo darle un formato inmediatamente acá de relleno sólido, por ejemplo. ¿No? En relleno sólido, le podemos poner un colorcito. Ya está. Solamente a esta diapositiva. A esta le podemos dar un relleno degradado. ¿No? Acá están los rellenos degradados. Podemos darle este tipo de relleno. ¿No? Y así poder trabajar con relleno, con imagen o textura. ¿No? Entonces, aquí vemos las imágenes que hay. Le podemos dar una imagen con textura. Relleno... Relleno de trama. También se puede definir el relleno de trama. Podemos verlo acá. ¿No? Acá. A ver. Relleno de trama. Y le podemos dar una trama determinada. ¿No? Dependiendo de lo que quisiéramos poner. Entonces, cada una de estas diapositivas puede dar un formato al fondo. ¿No? Ahora, si yo deseo, este, puedo darle, si selecciono, voy seleccionando. Eh, cada una de ellas. En este caso he seleccionado las nueve diapositivas. Entonces, yo le puedo dar un relleno sólido a todas. Por decirles. Les doy un... Eh, este colorcito que es gris. Y todas se van a poner en gris. Le puedo poner un relleno degradado de este color. No lo puedo cambiar. No hay problema. Lo puedo poner tipo radial. ¿No? Y ahí está tipo radial. No puedo ir cambiando los puntos de degradado. Puedo irlos cambiando. Y las posiciones también. ¿No? Se puede aplicar a todas. ¿No? No solamente selecciona, sino se puede aplicar también a todas. Acá está aplicar a todas. Reestablecer el fondo. Entonces, eh, también podemos verlo que, eh, en relleno con imagen o textura. Miren. Este es tipo papel. Tenemos este tipo de formato de madera. ¿No? Y bueno, como les dije antes, también podemos aplicarlo. ¿No? Bien. Entonces, ahora, eh, como voy a aplicar a todas, vamos a aplicar a una. Relleno sólido. Le vamos a poner este colorcito. Y luego aplicar a todas. ¿Ve? Inmediatamente se aplica también a todas. ¿Ve?